Ronald Belisario Y lo poncha para el último out Y los Tigres de Aragua Jugarán mañana la gran final de la Serie del Caribe Santo Domingo 2016 Victoria ante los cangrejeros de Santurce Con marcador final de 13 carreras por 3 Así es, hoy respondió la ofentiva Con esos 15 inatrapables Los 4 errores cometidos por Puerto Rico Facilitaron el accionar del equipo venezolano Una muy buena labor de Marcus Walden En La Lomita el día de hoy Estuvo por espacio de 5 y 1 tercio Luego vinieron Candelario, Ledesma, Sánchez, Mijares Quien hizo un error importante, René Cortés Y finalizó Ronald Belisario De modo que Se termina la Serie del Caribe para el equipo de Santurce La bandera venezolana Allí pues siendo enseñada por muchos aficionados Los Tigres ganan 3 de 4 en la eliminatoria Y ganan la semifinal Para asegurar su presencia mañana Con Freddy García en La Lomita ¿Contra quién? Esto lo empezaremos a saber Aproximadamente en unos 40 minutos La mejor jugada De Félix Pérez en la inicial Con el toque de pelota aquí De Ramos Tratando de sorprender Gran jugada en primera para Félix Pérez Bueno, tratando de hacer lo máximo En el terreno En una posición que no es la de él Y aquí está la otra Mira A pesar de no haber tenido Un buen accionar ofensivamente Pues aquí están las dos intervenciones Del inicialista Pérez Ayudando al equipo De los Tigres de Aragua Ese doble play En el momento en que el juego estaba 3 a 1 Y el más valioso Marcus Walden Trabajó de manera efectiva A lo largo de 5 innings Y un tercio El equipo de Aragua Tuvo ofensiva importante De varios de sus toleteros Pero mientras el juego estuvo en la línea Allí estuvo Marcus Walden Para entregarlo Con los Tigres de Aragua Ganando 3 carreras por una No dio boletos Tuvo gente